TIGO NEWS En el mes de junio, Starbucks celebró el quinto aniversario de la marca en Costa Rica. Ya son 11 las tiendas que seducen a los chicos con su experiencia en Starbucks. Nos ha permitido entregar cientos de tazas de café personalizadas a todos nuestros clientes ya en las 11 tiendas que tenemos en Costa Rica. Por tercera vez consecutiva, se celebró el evento del año a nivel empresarial, TIGO Business Forum 2017. Se disfrutó de temas relacionados a tecnología e innovación empresarial. Además, se contó con conferencistas internacionales como Michael Melamed, reconocido motivador, y Uri Levine, confundador de Waze. Estoy más contigo, TIGO NEWS